Para empezar a cantar primero, tiro un suspiro nomás, pensando en mi vida, que ya he echado al olvido. Juanita era muy bonita, no se le podía quitar, pero mató a su marido, por amar la libertad. Estando José dormido, la cobija le jaló, y en la mediación del pecho, de espuñaladas le dio. Después que ya lo mató, lo volteaba y le decía, ya te moriste José, era lo que yo quería. Se la llevan a la cárcel, Juana, con mucho placer, toda la gente decía, ay qué valor de mujer. El juez primero le dicen, Juana, dime lo que has hecho, y es muy preciso señores, que castiguen lo mal hecho. Y el juez segundo le dicen, Juana, dime la verdad, que al cabo no te castigo, ay Dios te castigará. Le revisaron su casa, como dispuso la ley, le hallaron una pistola y una navaja de muerda. Y acorre está, me despido, por las cumbres de una idea, y aquí termina el corrido de Juana la traicionera. Gracias. Gracias.